los temas y desglosó algo de lo que hoy vamos a conocer en detalle con la presentación del proyecto de ley de emergencia social, económica y sanitaria que va a llegar finalmente al Congreso de la Nación. Así es, está previsto que se dé en el día de hoy este proyecto de ley conocida como ley de solidaridad y reactivación económica respecto de las negociaciones políticas. Máximo Kirchner le había garantizado a la oposición que los textos iban a llegar el lunes. Se atrasaron y van a estar recién presentándose hoy en el Congreso de la Nación. Molestos con la demora después del mediodía los jefes de Cambiemos, Mario Negri, Ritondo y Ferraro le enviaron una carta a Sergio Massa pidiéndole que se traten este mismo martes. Recordemos que el Congreso está en el marco de sesiones extraordinarias. El paquete contemplaría la emergencia económica, sanitaria y social. Estas dos últimas están vigentes hasta enero. El gobierno solo las renovaría, que en esencia son la facultad del presidente de poder otorgar partidas presupuestarias extraordinarias. Pero Alberto Fernández estuvo adelantando algunos ejes de ese proyecto. Bueno, bonos para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la puesta en marcha del plan contra el hambre y otras medidas que atacan lo social. La primera parte de esta entrevista que concedió a Telefe Noticias. ...de una Asignación Universal por Hijo reciba de acá a fin de año 2.000 pesos extras. Eso es un bono extra. Es un bono extra solo para la... Aguache con niños, ¿no? Con niños, exactamente. Con hijos. Con hijos. Ahora, estamos también lanzando a partir del martes, poniendo en marcha lo que nosotros llamamos el plan alimentar, que es el plan contra el hambre. ¿Qué es esto? Esto es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años de edad, vamos a darle 4.000 pesos mensuales si tiene un hijo o 6.000 pesos mensuales si tiene dos hijos o más. Vamos a empezar por la ciudad que más pobreza tiene, que es Concordia, en Entre Ríos. Los jubilados este mes de diciembre cobran un aumento que ya está programado, que es el 8.70 y pico, pero vamos a darle un adicional en diciembre y en enero, cada mes 5.000 pesos más. ¿Eso también como bono? Eso es un bono que cobran los jubilados, que cobran la percepción mínima, la jubilación mínima. Los jubilados, espero que antes de fin de año podamos hacerlo. También estamos tratando de reintegrarle a los que cobran la jubilación mínima el derecho a no pagar más medicamentos, que los medicamentos el Estado se los suministre gratuitamente, con lo cual ahí van a tener una mejora adicional. Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización de las tarifas. ¿Se congelan las tarifas? Las tarifas están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió en marzo y en septiembre, si no me equivoco, aumentos que había que disponer y las suspendió para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos, nosotros no vamos a aplicar esos aumentos y nos vamos a dar hasta el 30 de junio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. Bueno, algunos puntos importantes de esta entrevista en la que el presidente por primera vez desglosa muchas de las medidas que en esta especie de plan de shock se van a comenzar a implementar este mismo verano.